El alma de una pequeña no encuentra el camino a la luz y deambula por la carretera hacia San Lorenzo a Huachapán. Fernando Salinas asegura que fue testigo de sus apariciones. Todo ocurrió cuando manejaba a altas horas de la noche. Y de repente, la niña se le lanzó al microbus. Logró esquivarla, pero en segundos sintió que una fuerza maligna invadió su cuerpo. Lo primero que me vino a la mente fue ultrajarla, porque mi abuela me dice que los malos espantos hay que ultrajarlos, o el Padre nuestro, o la sangre de Cristo tiene poder. Pero la verdad que yo me corté. Fue un momento que no se lo deseaba a nadie. Cuenta que su cabello es rubio. Nunca da el rostro y viste con ropita humilde. A veces solo ven su sombra que se hace grande y pequeña. Muchos transportistas temen hacer viajes de noche por esta tétrica y desolada carretera. Supone que son prácticas que algunas personas están haciendo de hechicería. Y casualmente no fue solo a mí lo que me ha pasado, sino que a dos amigos más igual les ha pasado una madrugada. Por escribirme la niña que me apareció casi me encunetaba con el microbus de que iba a tener un accidente. Creen que su espíritu en pena esté buscando almas para no sentirse sola y ocurran fatales accidentes. Aún no se sabe del por qué se aparece el alma de esta pequeña. Unos dicen que es por brujería y otros que porque murió atropellada acá. Lo que sí es cierto es que tenga cuidado cada vez que usted transite sobre esta carretera porque se le puede aparecer la niña fantasma. José Méndez, Código 21.